El día de este video no es para casi nada simple, entonces ya voy a mostrar como yo hice al SCP-034, ese si era su número, no se, el SCP la máscara, aquí está, muy bien. En primer lugar que te voy a decir, ay, yo odio la forma de esta almohada, porque no pueden hacer almohadas así de una forma, por si una persona quiere apoyar el celular, pues bueno. Y ya, la pup, ya sencillo, simplemente, bueno, así, listo, la pup, bueno. Al fin, al... Bueno. A ver. Aquí está la máscara. Mierda. No es hermosa. Bueno, mira. A ver. En primero que todo, esta máscara salió hace... Puta más... Esta máscara salió hace... Un video. En el video donde yo hablo del SCP la máscara. Y... Bueno. La puta más... Aquí está. Al fin. Así. Al fin. Bueno. La máscara. Como me queda. Me quedo bien, ¿cierto? Que enfoque ahí. Y listo. Y bueno. Bueno. Me quedo bien, ¿cierto? Que enfoque ahí. Y bueno. La máscara. La máscara. Si quieren saber sobre el SCP máscara, búsquenlo. O sea... Bueno. La SCP máscara... Tiene la habilidad de aquí... De lanzar rondas... Así que una persona tenga ganas de ponerse la máscara. Y cuando se la ponga, la máscara podrá controlar... A quien se la ha puesto. A ver. Tengo pantalón. Está corto. En serio. Justo donde viene. Bueno. Puso. Hola. Aquí está. Aquí está. Bueno. Busca una buena ''fid obsesan'' Well. Ah, listo. La siguiente máscara. Es la correcta. O sea... No, men... Está terrible. Y este, le robaron sus galletas, por atrás está bien, bueno, resulta que bueno, lo que pasó fue esto, yo estaba en mi colegio y que tocó el cuaderno de tecnología y que la profesora nos pone ahí algo y que yo lo escribo. Y bueno, que dice el que bla bla bla. Y bueno, la primera era, dibuja cinco objetos tecnológicos. La segunda pregunta era, no sé qué, bla bla, piensa en un objeto y escribe con qué lo harías. Y todo el mundo tenía que escribir con qué haría el objeto. O sea, sí, tú piensas. Ya sé, haré un carito de juguete. Pum, escribes con qué lo harías. Y en la tercera pregunta dice, haz el objeto que pensaste. Me tocó una máscara. Porque yo pensé el objeto. Y bueno, la profesora le explicó. Escriben con qué materiales harían el objeto. Y después hacen el objeto que pensaron. Me tocó el SCP. Y como no se me ocurría ni, bueno, desde el principio yo que la profesora explicó, yo estaba así como que, ya sé, una máscara. ¿Por qué? Porque quiero hacer el SCP de la máscara. Y que pongo la máscara. Y que me la hago. La primera está hecha con puro papel. Papel de cuaderno. No es un cuaderno de la escuela. Es un cuaderno así de chiquito. Así de chiquito es. Este cuaderno le saco unas hojas. Y que le pongo aquí. Y que lo pinto. Y que le echo pegamento. Y pum, salió esto. En esta, pues, en esta también es puro papel. También esta le eché pintura blanca. En serio no se dieron cuenta que le eché pintura blanca. Ah, bueno. En esta, en esta, pues, yo hice la mitad. Esta, esta parte de aquí, la parte con la que, la parte de la frente, la hice con pegamento. En cambio, esta parte de aquí, esta parte de aquí, Esta parte, esta parte, esta parte, esta parte, esta parte, bueno. La frente, o sea, esta parte de aquí, La parte que yo estoy tapando. La parte que yo estoy tapando, la hice con pegamento. Y el resto de la parte, la hice con pegamento que me hizo mi papá. Ese pegamento estaba ahí medio... Aquí está el pegamento. Qué asco. Bueno. Ese pegamento, yo lo utilicé e hice la segunda máscara. Muy bien, lo que pasa es que este SCP a veces se está, este SCP a veces está feliz, pero en algunas ocasiones está triste. Y por eso hice dos máscaras. Y aquí están dos máscaras. Bueno. Entonces, toda esta parte de aquí, yo la hice con ese pegamento. Muy bien. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Aquí está. A ver. ¿Ven la capa? O sea, ven la parte de la cara. Pues debajo de este papel, debajo de este papel, está puro periódico. Y debajo del periódico está este cartón. Bien. Como pueden ver en estas partes de aquí, aquí... Ahí está un pedacito de periódico, miren. Ese pedacito negro es de periódico. También por aquí. Estos pedazos de aquí son de periódico. Debajo de ese papel está periódico. Y aquí están las máscaras. Fue un poco difícil hacer la segunda, ya que tenía esta parte. Espérate. Espérate, eh. Esta parte de aquí está. La parte de aquí. Esta. Había que hacer, así que yo... Hice esto. ¿Si lo notan? Aquí. ¿Si lo ven? Bueno. Si lo ven es que me salió bien, eh. Que me salió bien. Bueno. Está todo ahí en la masca. Bueno. Para mi opinión, me salió muy bien, la verdad. Aquí está muy bonito. La parte trasera no está tan bonita que digamos, pero bueno. No quiero hacer la borronca. Me hace... Se me hace muy difícil. Se... Se me cayó. Porque hice eso. Simplemente podía... Hacer esto. Y esto. Y ya. Nada más. A ver. Yo sé que ustedes quieren una imagen de... No. Mentira. No la mostraré. Bueno. Si ustedes quieren... De hecho, busquen. SCP. La máscara. Listo. Ya. Fin. ¿Qué? Yo estaba ahí a punto de meter las dos máscaras al closet. ¿Qué? Estaba a punto de meter las dos máscaras al closet. Es como... Si no entienden por qué lo iba a hacer. Es como cuando ustedes van a botar la tapa del yogur. Pero en vez de botar, la tapa bota en el yogur. Es como cuando hacen eso. ¿Entendieron? Ah, pues. No me importa. Vale. Ok. Me. Ni se por qué sigo grabando. Bueno. Gracias por ver el video